¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué encontró? ¡Ahí, ahí! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Bien, Quime! ¡Máximo Quimena! ¡Venga, Juli! ¡Cortito, cortito, Juli! ¡Esa es tuya, Juli! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Juli! ¡Votate, Jimena! ¡Votate! ¡Aquí está el torso! ¡Esa es tuya! ¡Bien! 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 ¡Bien, Jimena! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Fue bien, fue bien! ¡Fue bien! ¡Venga, defensa! ¡Corto, Juli! ¡Corto! ¡Junier, corto! ¡Vamos, Juli! ¡Bien! ¡Vamos, Juli! ¡Bien! ¡Fue bien! ¡Vamos, Juli! ¡Fue bueno! ¡Fuebe bien! ¡Vuelve bien! ¡Fuebe bien! ¡Fue bien! ¡Fueil! ¡Fue toll! ¡Fue, Polandos! ¡Fue bien! ¡Fue bien! ¡Fue bien! ¡Fue primero a летar! ¡Listas! ¡Un, dos, tres halcones! ¡Listas! ¡Un, dos, tres buscan! ¡Listas! ¡Una, dos, tres buscan! ¡Listas! ¡Una, dos, tres borra! ¡Listas! ¡Tres, dos, un halcones!